está gris está gris buenos días bueno perdonar mi cara me fue mi todo pero es que literalmente es súper temprano me he tenido que levantar a las 7 y 55 de la mañana y estamos a domingo no ya son las 8 y 20 pero porque me quedo un rato en la cama tipo la he hecho ya pero me he vuelto a tomar para ver y nada preguntar y por qué tal levanta tan temprano no sé qué porque tengo partido partido a las cuatro a las 9.45 pero tengo que estar ya las 8.55 9 y que me voy a morir dios mío y ahora voy a proceder a levantarme vestirme peinar me desayunar es que no sé qué vamos a hacer porque es que a lo mejor después del partido desayunamos pero bueno me tendré que comer algo para que no me dé un chumbo en el partido así que bueno tengo que preparar las cositas porque anoche me daba pereza prepararla pero bueno bueno a ver me voy a levantar o sea bueno me voy a vestir primero y cuando me vista sigo con el vídeo porque que al final voy a llegar tarde y me van a regañar voy a coger la ropa me tengo que llevar las dos equipaciones porque no se sabe con cuál voy a jugar la azul y la verde me falta el pantalón de la verde y yo siempre tengo la ropa por ahí perdida con el polo que lo que me tengo que poner ahora y después pues vale de aquí nada más la amarilla apoyo la camiseta un poco donde está y me falta la chaguita y el pantalón largo porque si me voy a poner pantalón largo de un chándal porque ya no hace calorcito y hace un fresquito así de nada voy a ver dónde está yo no sé dónde está estaba colgado pero es que no lo veía yo primero me voy a vestir y después ya busco la camiseta de esta maría apoyo de entreno y la verde bueno pues ya tengo justo el polito con el pantalón de chándal mirar por detrás bueno y este año me pide el pantalón un poco más ancho porque el año pasado me molestaba de tan pegó que eso y ahora bueno en verdad ahora no voy a poner el chaguita porque en mi casa nadie lo voy a llevar porque y mucho bueno ya me he peinado solo falta hacerme la cola que se me la antes de que vaya a salir y ahora voy a hacer robar el pan mismo donde está y ahora voy a hacer un mixto porque al final creo que no en plan no vamos a ir a ver el tercero porque jugaba como un entrenador nuestro así que pues lo vamos a apoyar ya están a la venta los libros de la familia amigüey incluyen minijuegos disponibles en amazon vale madre mía yo porque se ve súper madre que tengo el foco de arriba y me da el perro y me da el perro os voy a enseñar como hago yo mis amigos de toda la vida es que no tiene más pero bueno ahora echamos una de ésta dejamos en una de ésta de queso y otra de ésta dejamos y ahora lo cerramos y lo ponemos aquí y ahora y a esperar bueno ya lo tenemos por aquí no voy a tener toda la buena pinta y el queso por ahí fundido cuba y bueno ahora me voy a hacer mi café para despertarme un poco la verdad y bueno me he dado cuenta de que no hay café así que ahora me lo tengo que hacer con otra cosa que había noche igual de bueno pero bueno ah bueno la leche la tendré que calentar no antes de écharle eso no sé yo no estoy acostumbrada a hacerme la cosa esto y me iba a hacer con otro que es como que se llama bienes que es como así chocolatito que está todo bueno pero ahora no queda vaya por ti pues listo mi examenita de hoy café y mixto súper bueno bueno ya estamos saliendo me ha arreglado un poco esta cara la verdad que ya hace marzo las hemos levantado todo tempranito ayer a de noche pero bueno bueno la sol está gris está gris pero pero bueno que eres alguien el sol pero no es de noche me refiero que no es de noche y aquí tenemos a la taxi que ya vimos de sacar el título o algo no sé y pues nada ya vamos dirección al partido mi madre me agraba así un poquillo a ver a ver si meta algún gol y sabe lo que sale de ahí y lo que tiene que hacer es correr mucho por eso y no sabe lo que está desde dentro otra vez no sé qué corre tenga pata claro porque pero no pega a pata a la gente yo lo que me refiero que yo digo chiquilla corre que se te vea porque yo no yo no sirvo para jugar y que alguien haga una falta barco y luego nerviosa yo no pues nada vamos a al final no vamos a desayunar para desayunar mientras habéis visto después vamos a ver el tercera que es un poquillo más chato y después no sabemos si nos vamos a comer a lo mejor sí o a lo mejor no bueno ya no te viene para tu casa no ante el final el último episodio de otra vez si lo termina ya porque no pero que lo veas en tu habitación porque se viene a verlo a la amiga y ahora no quiero que no quiero que te metas en mi habitación que me lo pones todo perdido que te vayas en la habitación porque se come las cosas en mi habitación pero siempre come bueno pues ya que bueno que ya voy a ir retransmitiendo las cosas que me está hablando con mi amiga de fútbol bueno acabamos de llegar a mi casa me he soltado o sea en el vestuario me he quitado la cola porque tiene unos pelos que no quedan y me pino un poco y nada como regalito de que he metido un gol es que hace un golazo lo que pasa es que no se ve muy bien mi entrenador en plan que estaba grabando de todo lejos y entrepasarlo y todo eso pues no se ve muy bien pero bueno porque significa nada que de que es un hijo de reloj o no pero pero no hay ni niño que hasta mucho ratito sin ver no hay al final viendo el tercer ano no grave mucho pero pero bueno a él tercera ganó y yo mira cómo viene el tercera ganó el 5-2 o algo así así que todo perfecto bueno estamos a comer porque estoy aquí hablando lo que le hemos pedido daniela y se me está haciendo la boca agua bueno yo me he pedido vale ya está mi perra aquí como siempre sabe que él coge cositas bueno daniela se ha pedido primero vamos a empezar por daniela daniela se ha pedido un que quiere decir porque ella es latín vive la más divertida patatas con nadie y salsa de queso que a escúchame escúchame no mejor a mí me ha dicho la muchacha aquí adentro es para que lo hubierais visto la cara que tenía que nada que se lo preguntaba pues yo me he pedido un menú ahorro de crispy chicken que está súper bueno y un texto de brown y chicas y unos nages un complemento de ese de nages de y una trina para daniela y bueno resumidamente lo último que era tío es que me grabó súper mal los blogs que resumidamente lo último que grabé comiendo y después de comer como me puse a ver el van me dormí después salí a la uva a chismear con los vecinos y nada mañana instituto también después de ver uterman me puse a repasar un problema un problema de mates que mañana tengo una mini prueba de eso ahora me pondré a repasar otra vez y nada voy a prepararme la ropa voy a ver también el tiempo porque mi amiga una para en corto otra para en largo y nada que iba diciendo a que voy a preparar la ropa la mochila que me voy a repasar sus demates y me voy a duchar así que nada acompañarme mirar mi ropita de mañana bueno es que el vídeo se ve mucho más oscuro más clarito vale es esta camiseta que tiene una tortuguilla ahí con este pantalón de lino y está suave de zapatos la verdad que no sé voy a mirar vale he optado por de golden super chulas y mi madre era más chula editando brownie maleta preparada la verdad que mañana me va a pensar bastante porque llevo un montón de asignaturas y a tercera hora tengo la prueba del examen o sea el problema de esto y nada me voy a poner pija a mí me voy a aspirar ya porque adivinar que ahora es un día de la mañana porque me entretengo tanto tío es que no no entiendo tío al final me he quedado con la jota vale y me he repasado ya el problema de esto es fácil es y si gracias a mi amiga delma te amo hay lo que pues si te está bien de chido que es que resulta que no se echaba de estudio en mi casa tan tranquila me manda un mensaje me dice tía estoy viendo este vídeo no sé qué en plan la historieta en esta vez que me ha pasado de clase que estaba los primeros días super mal no sé si a ver este vídeo porque me separaron de ellos y todo eso si no ir a verlo desde haitia que mona no sé qué y luego tú qué haces viendo el vídeo no era que no lo vienes que sí que algunos y que los veo no sé qué y se puso también a ver en un montón de vídeo en plan mi primer día de instituto no sé qué en plan de cuando entré a primero de la vez y todo eso tema por si estás viendo este vídeo que sepas que te amo te quiero y te como todo en plan gracias a ti voy a sacar una nota en el mares o eso pero y nada ahora la verdad que son las 1 de la mañana que lo voy a pelar una manzana porque porque tengo hambre yo sin comida no soy feliz ya mañana empezaré a cuidarme así que no es que me cuesta la verdad pero bueno aquí tenemos un humilde y precioso horario ya estoy súper orgullosa porque me sé el problema o sea esto es un orgullo y logro para mí mirar aquí tenemos la explicación de telmo y pues nada me voy a pelar una manzana la verdad que bueno me voy a grabar pelándome la manzana y a decir el vídeo bueno me voy a dormir ya hoy duermo con mi madre estoy súper cansa voy a pedir ya no hay asunto que se ha metido con que risa y nada hasta el vídeo de hoy si os ha gustado like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós buenas noches